La primera semana de mayo se realizará la sexta feria laboral organizada por el municipio a través del Centro de Desarrollo Económico. Esta feria tendrá una novedad significativa respecto a las anteriores versiones, ya que contará con la presencia de CENSE que ofrecerá capacitaciones gratuitas a los asistentes, los que podrán inscribirse en esa instancia. Además, como cada año, esta sexta feria laboral ofrecerá a los asistentes cientos de oportunidades de empleo, alternativas que entregarán una veintena de grandes empresas, no solo de Melipilla, sino también de Santiago y de la Quinta Región. Hay una serie de eventos que estamos desarrollando conjuntamente con todo el plan de capacitación que el Supremo Gobierno ha implementado a través del plan Más Capaz. Vamos a desarrollar la feria laboral, que es una feria laboral y de capacitación. La gran diferencia con todas las anteriores versiones es que las anteriores versiones era juntar la oferta con la demanda laboral. Y la mayoría de las empresas requería currículum para llevárselo e integrarlo a su base de datos. En esta feria hay menos empresas, pero todas las empresas que hay tienen vacantes disponibles para los habitantes de Melipilla. Por lo tanto, son trabajos inmediatos o a muy corto plazo. La actividad se realizará el jueves 7 de mayo y se extenderá entre las 9 de la mañana y las 17 horas en la Plaza de Armas. Inicialmente habrían 17 empresas que van a participar, que son las más grandes. Son empresas de guardia y seguridad, de construcción, MERS, que inicia nuevamente este mes la contratación para su planta, que está en funcionamiento. Sencosur, con alguna de sus empresas, empresas del retail, autopista, transporte. De diferente ítem y de diferente modalidad. ¿Esto se va a llevar a cabo como siempre y tradicionalmente en la Plaza de Armas? Se va a llevar a cabo en la Plaza de Armas, pero vamos a cambiar el sector donde se va a efectuar. Tradicionalmente lo hacemos frente a los edificios públicos. Este año, porque se coincide con el desarrollo de la feria artesanal para el Día de la Madre, vamos a hacerla frente al Banco Estado. Agregó que una diferencia respecto de años anteriores es que en esta ocasión expondrán también servicios públicos. Esta tiene una gran diferencia, porque no solamente van a exponer empresas, sino que van a exponer también servicios públicos. Cinco servicios públicos. CENSE, que viene con todos sus planes de capacitación, la forma de postular a estas capacitaciones, y las empresas que están desarrollando las capacitaciones en Meripilla. Actualmente se encuentran 36 cursos de capacitación aprobados para la provincia de Meripilla, que se van a desarrollar aquí en la comuna. Que son todos cursos gratuitos, de oficio, de mínimo 120 horas, que le entregan a nuestros ciudadanos y vecinos de Meripilla un oficio certificado con una ayuda económica para movilización por día asistido, guardería de niños y todo. Esta última fase es particularmente destinada a las mujeres que deseen postular. Esto está pensado fundamentalmente para mujeres. Las mujeres pueden postular mujeres de 18 a 65 años, jóvenes de 18 a 29 años, y minusválidos de cualquier edad, hombre o mujer. Para vivir informaciones. Y fuera de eso, está participando Cercotec, con toda su gama de productos que tiene, de fomento que tiene hoy día en licitación, INDAP, para todo el sector agropecuario pequeño, Servicio de Impuestos Internos, que va a solucionar los problemas y consultas que tengan nuestros vecinos referentes a la tributación, y además FOSI con todos sus programas.